Hola muchachos, hoy vamos a hablar de las figuras de la tiendita de Escanor, vamos pero nunca aparezco yo, bueno muchachos, ahora si vamos a continuar a lo que es los pedidos vamos a ir a pedir, vamos a recoger con carnet y todo eso a la empresa más confiable, el aquí se puede recoger, nos llegó la figura hentai para el Goofy, adiós, nos llegó la figura para el Goofy y lo vamos a abrir, en vipo, entonces también en chaleco, a ver qué es por ahí, qué gallos, ahora cortes, esto pone un cacho, esto es difícil para el Roque Pachi, vamos a ver qué cosas nos han llegado, vamos a ver los primeros en abril, entonces se va a aputar, no, no se va a aputar, mi miento aquí está el dueño, Goofy, vamos a ver qué cosas está llegando, ¿qué es esa? que gallos mi cata, nos llegó justo lo que el Goofy quería, su muñeca sexual, ¿cuál es él? gracias amigo, nos ha llegado su muñeca, pero qué carajos, mírenlo, mírenlo, qué carajos, qué carajos, qué carajos es eso, cómo le voy a explicar eso, un poco extraño, ahora mejor vamos a abrir esto más, muñeca, 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 va a llorar ese peso ¿qué? ¿qué? jompeselo ¿qué? yo creo que me lo creo mira amigos, aquí está, mírenlo, mírenlo aprecienlo, mírenlo aprecienlo yo quería la presidenta yo también está bien, porque Goofy ¿te gustan? que le golpeen o algo así jajaja para abreviar, te gustan altas para que te peguen si, ya han visto la anime ya han visto ya han visto vamos 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 estamos aquí con el Goofy, ya hemos acabado nuestros pollitos ahora a ver ¿nos muestras tu juguete? ¿la clara? ¿sí? sí sí a la mierda Goofy ¿pero qué tienes adentro? jajaja jajaja ¿contenidos? ¿es el paquete que has traído? ¿es el paquete que has traído de la tiendita de Scanor? ¿qué te ha parecido Goofy el envío? estaba bueno no tenía dificultad y estoy feliz está lindo muéstranos Goofy por lo menos la tapa muéstranos Goofy muéstranos bueno ya cochino no muéstranos más quiero ver más Goofy no, no vas a abrir no vas a abrir loco no no hables es una figura muy guasa todo en el catálogo de la tiendita de Scanor así que yo le doy 10 estrellas ¿vos cuánto le das Goofy? 9 o no se bajan bien amigos háganse a pedido hasta la siguiente chao